¡Hola! ¿Estás listo para el tiempo de inglés? Coordinación de idiomas presenta Worry Box Caja de inquietudes o preocupaciones Part 2 Para el video 1 pudimos explorar distintas emociones que nos alegran, preocupan y por qué nos hacen sentir así En este video exploraremos otras palabras para expresar algunas de esas emociones Pero lo más importante es que veremos cómo podemos ayudar a un amigo cuando tiene una preocupación El objetivo del video 2 es examinar cómo expresar inquietudes en diálogos Ahora si ya estás listo, revisemos las reglas antes de empezar Rule number 1 Practice and repeat Number 2 Take notes Number 3 Answer Let's start Now answer the question How are you? Observe the following image Hay tres palabras nuevas Practice them Let's practice I'm excited I'm excited I'm concerned I'm thirsty I'm sleepy I'm upset I'm confused I'm hungry Come on Practice Practice Good job Now this is TikTok time Down south Down south Good boy Good babe Bang on girls Go crazy Go stupid She was smart like an A plus student Down 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 Up 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 Down Find this roulette in your workbook. Exercise 1. Express your feelings and play. Recuerda que estamos practicando distintas formas de decir la misma emoción y formas diferentes de mostrar interés por otros. Practice. I'm excited. I'm concerned. I'm upset. I'm excited. Want to tell me why? I'm excited because I got good grades. Now is your turn. Practice. Do you want to? En este video para expresar interés en lugar de preguntar por qué, why, estamos utilizando wanna o do you want to? Ambos significan quieres. Uno es formal y el otro es informal. Los usamos, por ejemplo, en oraciones como do. Wanna tell me why? Do you want to tell me why? Quieres decirme por qué? Wanna talk? Do you want to talk? Quieres hablar? Practice. I'm concerned. Wanna talk? I'm concerned about homework Now it's your turn Practice I'm upset Do you want to talk? I'm upset because I didn't find my money Cuando alguien está molesto Debemos usar lenguaje formal Y ser cuidadosos Aquí tienes unas opciones Que pueden servirte como respuesta I understand Repeat Let's talk to the teacher Repeat Everything will be fine Repeat Count on me Repeat Now let's practice I understand Entiende I understand Let's talk to the teacher Hablemos con la maestra Hablemos con la maestra Let's talk to the teacher Everything will be fine Todo estará bien Everything will be fine Everything will be fine Now look at this image And answer To different concerns Practice 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 I understand I understand Now I think you're ready to practice at home. To continue practicing at home, you can answer these exercises in your workbook. Complete the words and number the phrases with the corresponding picture. Thank you so much for watching this video. See you soon.